Dije pestaña en vez de cejas. Confía en el proceso, mamá. Está bien. Qué bella. No, mi amor. Son mis pestañas que tienen que ver. Que tú eres muy ilusa y trascendida. Mira. Está bella. Yo, bueno. Vamos bien, vamos bien. Otro chismas. Yo voy a hacer un segundo video. Si no hay tollo, no hay proceso. Mira, mi amor. El pollo lo vació ahí. Eso va. No, mamá. Si no hay tollo. En las dos pestañas. La dos da parte de las pestañas. Yailin me vació un poco ahí en los cabellos. Ahorita se alisa esa pelota. No, mi amor. Yo no lo voy a alisar. Tú me vas a dar. Cuando yo lo vaya a comprar, tú me vas a alisar. Ay, que yo le voy a dar la mía. Claro, porque en chica yo lo estoy gastando. No, mi amor. Me lo puedo quitar si tú quieres. Ay, después que el procesado está hecho, mamá. No, mi amor. Tú me lo puedes quitar. Yo no tengo ningún tipo de problema. Mira la otra. Yo la hella, mamá. Como tú no pagas cosas, entonces yo voy a coger lo que cayó aquí. ¿Pam? Mira, limpio, mamá. Y te pongo aquí. Yo te decía que me lo podía quitar, mi amor. O sea, por mí no hay ningún tipo de problema. Mira tú. Después de cuántos minutos que tenemos, mamá. No, mi amor. Tú me lo puedes quitar porque yo no puedo, mi amor. No, es que yo no puedo, mamá. Ya, me laía. Mira. ¿Están viendo, verdad? Confío en el proceso. Confío en el proceso. Y es que no podrás. Que no. Ay, no, mi amor. A ti tú esta hora. No. En tu casa, mi amor. Tú me vas a dar a ti tú. La tuya, mi amor. Mi amor, no se me van a caer las pestañas. La tuya. Y una uña mera. Las pestañas no las cejas. ¿Qué se me sucia ahí? Las cejas no se me tumban, mamá. No, mamá. Porque tú un vato la tenías. No, mamá. No, mamá. Yo, pero no, pero está bien, espérate. A mí no me venga rico con atitud. Gracias a Dios que yo lo grabé. Yo tenía mis cejas buenas. Yo tenía mis cejas buenas y como ella me puso esto. Mira, mis pestañas son buenas. Ella me puso el alisado, mi amor, y ahora ya dice de que están. ¿Qué nos cogen, mamá? Yo tengo la pestaña que se me lo tomó, mamá. Porque son buenas. Ya tengo la pestaña que se me lo tomó. Mira, mamá. Mira. Mira de qué son. Yo lo grabé desde el principio para que me vieran. Mamá, tiene se te veían. Por lo menos se te ve un arco o algo. Dame yo. Faltan media hora. ¡Ay! ¿Qué te quería venir? ¡Eso! Con una blanquita que quería bailar. Lo puse también porque ya me lo paro. Ya, mi amor, está sonando. ¡Ya! Un minuto de estrasco. ¿Cómo? Mamá, lo que pasa es que yo tengo que ir temprano a la 9. Si se me tumban mis hijas, Jailín va presa, dije yo. Yo le voy a poner su del... Claro, porque mira, ya sonó la alarma y ella, mi amor, ya tenga actitud. Ella no me quiere quitar eso. Si se me tumban, mi amor, ella es responsable. Lo dije al público aquí. Mira, ella quiere que le hagan el trabajo, que le busquen los huelpes y no se los puede limpiar. Búscame los huelpes y yo te lo limpio. No, mamá, tú tienes que terminar tu trabajo. No, mamá. Y tú tienes que terminar el pago de eso, muévete. Ay, yo no tengo dinero. No, mamá. Pero está claro, porque imagínate. Y es que eso. Mira. ¿Quién dijo que yo no tenía cejas? ¿Quién fue que dijo? Yo. ¿Quién fue? Mi amor, en tu sueño, mira. Ella hizo magia, en verdad, porque me... Mamá, ¿y dónde fue que tú me sacaste todas esas cejas? Oye a la otra. Oye a la otra, y atrás. Te vamos a poner la vaina para que no se te caiga. ¿El qué? ¿Y esto es? Me van a poner... Una vaina para que no se te caiga. Mira para atrás, mamá. Que mire para atrás, dice. Cállate. Ven. Mira, mira. Ceja buena, mamá. Cállate. Ceja buena. Yo siempre le tenía... Ni el aire te... Oye, el aire te topa ahora mismo. Yo siempre he tenido la ceja buena, en verdad. Ahora la tengo más buena, por eso me le tenía buena. Ay. No me dejan hablar. No. No. Eso ya. Es más... Miren. Ah, mamá. Buenas tardes. Ok, gracias. Ah.